Pues muy buenas. Tenemos una mesa de desarrollo sostenible y contamos con la participación de tres gestoras punteras. En este caso, Inés del Molino, directora de cuentas de Shroders. ¿Qué tal Inés? ¿Cómo estás? Pues encantada de participar con vosotras. Muchas gracias. También a Martina Álvarez, directora de ventas de Iberia de Llanos Henderson. ¿Qué tal Martina? ¿Cómo estás? Hola a todos. Y a Beatriz Rodríguez San Pedro, Sales Manager de Fidelity. Hola Beatriz. ¿Qué tal? Hola. Muchas gracias por invitarme. Pues gracias a las tres por estar aquí. Ya sabemos que tienen muchísimo trabajo, pero muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Pues nos enfrentamos a uno de los retos más apremiantes, la sostenibilidad. Tenemos nueve años por delante y una apretada agenda 2013 en favor de las personas, el planeta, la prosperidad, cubiertos por los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Objetivos que toman en cuenta no solo cuestiones medioambientales, sino también sociales, como erradicar la pobreza en todas sus formas, poner fin al hambre, la agricultura sostenible, el empleo y demás. Y en las que todas las instituciones deben de estar involucradas. No solo es una cuestión de los gobiernos, sino también depende del sector privado, de las familias y de las universidades que deben de participar de forma activa para generar estos cambios que nos lleven a alcanzar las metas en 2030. Sin embargo, tomando como referencia varias estadísticas, muchos de los esfuerzos se centran en el cambio climático, quedando buena parte del resto de los objetivos en un segundo plano. Y me gustaría preguntarte, Martina, ¿qué acciones consideras que deben de llevar a cabo, que se deben llevar a cabo para reforzar la parte social y de gobernanza? Pues mira, Consuelo, desde mi punto de vista, la solución a la S social y a la G de gobernanza es claramente la gestión activa. Y por eso muchas veces me escucharéis decir cómo la inversión sostenible es una evolución natural de la gestión activa. ¿Por qué? Porque desde nosotros como gestoras activas, que representamos las tres aquí presentes, tenemos una clara labor de engagement, que es de colaboración con las empresas en las que estamos invertidas. A través de esa actividad de engagement es como conseguimos trabajar en temas sociales, llámense temas de diversidad, temas de derechos sociales o laborables, o también apoyo a las comunidades en las que invierten nuestras empresas. Por ponerte dos ejemplos palpables y que entendamos a lo que nos referimos. A través de esas actividades de engagement, por ejemplo, hemos conseguido que coches de lujo, que hasta ahora hacían pruebas en las típicas pruebas de accidentes, solo incorporaban maniquis de hombres, porque daban por hecho que las mujeres no queremos conducir coches de lujos. Y eso al final mejora la seguridad, con lo que es un bienestar social, pero también cambia la percepción de que los coches solo están hechos para los hombres. Por tanto, desde mi punto de vista, la única solución a ese hilaje es la gestión activa a través de ese engagement que hacemos las gestoras activas. Muy bien. Pero sin embargo, la mayoría de los flujos de inversión se han dirigido a fondos centrados en el medio ambiente o fondos verdes. Inés, ¿crees que hacia adelante esto cambiará y se crearán más estrategias de inversión con una huella social? Pues mira, Consuelo, efectivamente, en estimaciones de la ONU se calcula que se van a invertir entre 5 y 7 billones de dólares al año para trabajar en esa ambiciosa lista de los 17 objetivos que tenemos, ¿no? De los ODS. Dos millones de esos 5 o 7, de esos dos, van destinados a cambio climático. Por lo tanto, claramente está siendo un poco el abanderado de los objetivos a la hora de captar la atención de inversores y captar la atención de los gestores. No obstante, nosotros creemos que efectivamente cada vez más iremos viendo la repercusión en otros objetivos. No todos los objetivos, desde nuestro punto de vista, son invertibles. No podemos invertir directamente en erradicar la pobreza, pero sí podemos invertir en muchos objetivos que colateralmente van a favorecer a otros tantos. Y te pongo un ejemplo. Cualquier tipo de estrategia de transición energética va claramente a estar invertido en determinadas compañías centradas en energías renovables, limpias, lo que sea. Pero también nos podemos encontrar cómo hay inversiones en estas estrategias, en compañías en donde la diversificación, el trato honesto y honrado a sus empleados, en donde la gobernanza corporativa es fundamental. Por lo tanto, sí vamos a ver otros tantos objetivos de desarrollo implicados en estas estrategias, aunque a priori nos dé la sensación de que son únicas y exclusivamente a favor del cambio climático. Muchas de esas estrategias, como digo, colateralmente favorecen y ayudan a esa huella social. Y nosotros creemos que claramente, cada vez más, irá ramificándose la inversión e irá llegando a todos esos 17 objetivos que tenemos por delante. Fenomenal. Muchísimas gracias. Bueno, y dado que creo que las tres gestoras estáis trabajando en este sentido de tener unas estrategias más con huella social, ¿me podrían decir cualquiera de las tres o las tres en su momento? ¿Qué otras temáticas predominan en sus estrategias de inversión? Bueno, empiezo yo, si no, porque como todavía no he hablado. Muy bien. Genial. Bueno, pues una de las estrategias que nosotros tenemos, un poco más allá, sería nuestra estrategia de gestión de agua y residuos, nuestro Fidelity Funds Water and Waste, que básicamente invierte en toda la cadena de agua y residuos. Es decir, desde las tuberías hasta el embotellamiento del agua, hasta la limpieza de ese agua para que sea factible y potable para el resto de la sociedad. Y luego también el reciclaje que tan en boga está ahora mismo, principalmente porque la cantidad de residuos que generamos es absolutamente ingente y hay que concienciar a las personas para efectivamente que reciclen el plástico, pero no solo el plástico, sino enseñar, educar a la gente en el reciclaje. Creo que todos tenemos que incorporar esto en nuestro día a día y esto es un poco la estrategia que persigue este fondo. Además, una de las cosas, y ya acabo, es que cuando invertimos en compañías que tienen en cuenta tanto el agua como el reciclaje, también invertimos en aquellas, en un 30% en aquellas que a día de hoy a lo mejor no estén haciendo las cosas del todo bien, pero que verdaderamente a través del engagement del que hablaba Martina anteriormente, podamos cambiar la manera que tienen de hacer las cosas. De manera que la sostenibilidad no es algo únicamente para mirar los datos actuales, sino es muy importante cambiar la trayectoria. Entonces, bueno, esta sería la estrategia un poco más diferenciadora en ese aspecto. Fenomenal, muchísimas gracias Beatriz. Inés, ¿y tú me podrías dar algunos ejemplos? Pues sí, efectivamente, nosotros, aparte de estrategias de cambio climático, que yo creo que son fáciles de entender, tenemos estrategias relacionadas con la sanidad, con los avances sanitarios. ¿Por qué? Porque nos parece que también está inmersa la forma que tenemos de entender la sanidad en una revolución ayudada por la tecnología claramente y, por supuesto, nos parece que todavía más en el entorno en el que nos movemos de pandemia se pone más de relieve la necesidad de ese avance sanitario. De manera que nosotros tenemos una estrategia que trata de aprovechar las oportunidades que nos ofrece este sector. Energías renovables, que también tienen mucho que ver con la contaminación, tienen muchísimo que ver con la salud de todos nosotros, es decir, que tener un país o una ciudad con menos índices de CO2 en la atmósfera beneficia a todo, a la biodiversidad, pero por supuesto también a nuestros pulmones. De manera que, por eso digo que muchas veces los objetivos tienen colaterales a la hora de decir que es muy difícil que una estrategia se centre única y exclusivamente en un objetivo porque tiene más ramificaciones, pero tenemos bastantes ejemplos al respecto. Fenomenal, muchísimas gracias. Y por último, Martina. Pues en el caso de Janus Henderson tenemos una estrategia multidianamática que es el Janus Henderson Global Sustainable Equity, que es una estrategia que cuenta con cinco temáticas medioambientales y cinco temáticas sociales. Y como Consuelo nos has pedido centrarnos en temáticas sociales, pues adelantarte que esta estrategia invierte el 70% en temáticas sociales, como puede ser el conocimiento y tecnología, calidad de vida, seguridad, salud y finanzas y propiedad sostenible. Son temas que al final tienen que ver con dos tendencias estructurales que todos conocemos, que es el tema del envejecimiento de la población. Aquí España es el segundo país más longevo del mundo después del Japón, pero también el crecimiento poblacional que estamos viendo en Asia o en África. Y tenemos que buscar soluciones a estas dos megatendencias. Entonces, por poneros ejemplos de nuevo en empresas en las que estamos invertidos. Tenemos una empresa de salud americana que da soluciones asequibles a nuestros mayores, porque todos sabemos que necesitan gastar más en salud, pero que también lo tenemos que hacer socialmente asequible para que todos podamos tener acceso a la salud. Otro ejemplo es Mastercard, donde todos lo conocemos y que se beneficia también del auge de los pagos digitales, pero los que quizás muchos de nosotros no sabemos es que tienen numerosos programas en el mundo de finanzas sostenibles y eso fomenta un crecimiento inclusivo, el asegurarnos que todos podemos tener acceso a ciertas finanzas, algo que damos por hecho dentro de los países desarrollados. De ahí que esta estrategia contribuye a los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ha marcado la Naciones Unidas, pero por nombrar tres ODS sociales, como nos has pedido Consuelo, pues en un 90% contribuye en el ODS 5, que es el de igualdad de género, 93% en el ODS 4, que es la calidad de la educación, que es tan importante en temas también de género y de diferencias sociales. Por tanto, en una estrategia incorporamos temas de cambio climático, medio ambiente, pero también temáticas sociales que efectivamente hay que sacar más a la luz, porque de momento se habla mucho de clima y no tanto de social. Fenomenal, muy bien, pues muy claros los ejemplos y muy interesantes. Pero sin embargo, me queda una duda. Normalmente vemos mediciones del impacto medioambiental en las carteras, pero me queda la duda si es posible medir el resto de los ODS en las compañías que integran vuestras carteras. Beatriz, ¿tú podrías elaborar un poco aquí? Sí, por supuesto. La medición de los aspectos sociales a día de hoy es algo más complicado, porque realmente cuando vemos la regulación que se ha puesto en marcha hoy en día, y por ejemplo nos fijamos en la taxonomía europea, por ahora solo ha ido en línea con el cambio climático, con todo lo relacionado con el clima. Sin embargo, es verdad que se están desarrollando ya nuevos estándares para poder medir la parte social. Para quien nos escuche, a lo mejor le quepa duda un poco de cómo se mide la parte social. Bueno, a día de hoy hay maneras de medirlo, lo que pasa es que hay empresas que quizás son más transparentes que otras, empresas que lo reportan de una manera o de otra, pero es verdad que hay ratios como por ejemplo la igualdad de género, que ya se ha mencionado, pues también el número de fatalidades que ha habido en la empresa, accidentes o la rotación de empleados dentro de la empresa. Todo este tipo de cosas son datos que miden el aspecto social de una empresa, pero es verdad que falta la parte más cualitativa. Esto sería una parte más cuantitativa en base a ratios, pero a nosotros desde luego nos gusta centrarnos también mucho en la parte más cualitativa. ¿Por qué? Porque puede ser que la empresa tenga unos datos buenísimos, cualitativos a día de hoy, pero que no tenga expectativas de mejorarlos, por ejemplo. Nosotros utilizamos mucho a día de hoy, y estoy segura de que a medida que se desarrolle todo esto en un futuro, habrá muchos más datos, pero a día de hoy utilizamos nuestro rating propio de Fidelity, que se basa en conversaciones que han tenido los analistas con las empresas. De manera que reportan en una herramienta interna que tenemos qué conversaciones han tenido con ellos, qué ratios han conseguido sacar, y en base a eso, qué trayectoria está siguiendo la compañía. Antes he enfatizado la importancia de la trayectoria que va a seguir la compañía, y eso no se puede medir en base a los ratios actuales, sino es más en base a conversaciones y al engagement del que hablábamos antes. Por lo tanto, para medir si necesita información, estoy segura de que en los próximos años veremos cómo esta información se estandariza para todos, y se hace mucho más sencillo medir la E, la S y la G. Pero a día de hoy es, de momento, algo más complicado. Vale, fenomenal. Muchísimas gracias, Beatriz. Pero, bueno, esta evolución evolución hacia estrategias sostenibles no solo involucra equipos de gestión y de análisis, sino también es más un compromiso transversal en las compañías. Martina, ¿qué ajustes han hecho en Janus Henderson en áreas como riesgos o compliance en este sentido? Pues mira, como comentaba anteriormente, para las gestoras activas no es nada nuevo, o sea, es algo en lo que llevamos años absolutamente trabajando. Ahora es cierto que hemos seguido reforzando mucho nuestros equipos, porque cada vez hay más información no financiera. Con lo que me gustaría destacar tres puntos. Primero, una inversión en sistemas. O sea, podría nombrarlos aquí los Vigeos, Sustainability, ISS Climate Change, etcétera, que nos ayudan a medir de una forma cuantitativa los riesgos ESG, tanto de la E como de la S como de la G, de nuestras carteras. La segunda inversión que hemos hecho es en cuanto a estructura y equipo humano, porque de nada sirve tener esos datos cuantitativos si no sabemos interpretarlos. Necesitamos absolutamente ver, no solo cuál ha sido la evolución pasada, pero hacia dónde pueden ir esos datos cuantitativos y es toda la labor humano de nuestro equipo de Janus Henderson de identificarlo y de analizar estos datos. De ahí que hayamos nombrado a Paul Lacourcière como Head de ESG y Paul tiene como mandato aunar esos recursos para sacar el mayor provecho de cara a dar mayor rentabilidad para los partícipes de nuestros fondos. Y por último, temas de formación. O sea, estamos solo viendo la punta del iceberg. Lo que se avecina es absolutamente brutal y no va a cambiar. O sea, todos mirábamos el 10 de marzo, pero es que el 10 de marzo solo ha marcado el comienzo de muchas cosas. Y eso significa formación. Y de ahí que se esté incentivando formación a todas las áreas. De hecho, en Janus Henderson tenemos como objetivo que nuestro equipo de distribución tenga todo, el 100% del equipo, algún tipo de titulación ESG antes de finales de este año. Por tanto, en cuanto a ajustes o evolución natural, como me gusta llamarlo, yo diría sistemas, equipo humano y tercero, formación, que son importantísimos. Perfecto. Pues ya que mencionaste este 10 de marzo, en donde entró la aplicación del reglamento sobre la divulgación de finanzas sostenibles, pues con el objetivo de minimizar todo el greenwashing y demás, me gustaría preguntarle a Inés ¿cuáles son los principales cambios que esto planteó para vuestra gestora? Si nos podrías dar algún ejemplo que hayan tenido que incluir información en vuestras fact sheets o documentación para el cliente. Pues sí, efectivamente, una de las demandas que teníamos por parte de los inversores era que todos habláramos el mismo idioma y que cuando decíamos sostenibilidad dijéramos lo mismo todos y era algo que realmente era imprescindible y era necesario porque un fondo o una estrategia por tener la palabra sostenibilidad muchas veces no quería decir que tuviera una estrategia focalizada en alguno de los criterios de sostenibilidad o de algún apoyo a los 17 objetivos de desarrollo. Entonces, esta nueva regulación lo que hace es homogeneizar que todos hablemos el mismo idioma y eso lo hacen diciendo si tus fondos pertenecen a un tipo de estrategias van a estar clasificados bajo el artículo 6. Si lo que hacen es estar centrados o trabajar sobre un... en un foco específico van a estar en el artículo 8 y si tienen un impacto absolutamente claro y reflejado van a estar en el artículo 9. Es un poco como las famosas estrellas de Morningstar. Lo que vamos a intentar es ayudar a los inversores a conocer qué tipo de estrategia es sabiendo en qué lugar la han encasillado. Nos está costando mucho porque no todas las estrategias entran única y exclusivamente en uno de los catálogos. Nosotros tenemos algunas estrategias que bailan un poco entre los dos entonces hemos tenido que decidir cómo ponerlas para que realmente sea más transparente la información que damos. En nuestras fichas se incluirá a qué artículo pertenece. Estamos trabajando para ser capaces de identificar el impacto en la sostenibilidad que tienen las empresas en las que invertimos en cada una de nuestras carteras. Es decir, que es un trabajo que lo que han establecido es un límite de mínimos. Es decir, han dicho lo mínimo imprescindible que tenemos que comunicar nosotros en las redes queremos ir un poco más allá y profundizar un poco para dar cuanta más información porque lo que decía Martina la formación es absolutamente imprescindible y cuanta más información seamos capaces de dar probablemente la transparencia ayuda a los inversores a conocer mejor nuestras estrategias. Claramente, claramente. Pues muy bien, pues bueno, a ver, por otra parte la Unión Europea parte de una posición sólida en materia de desarrollos sostenibles y de hecho ha sido una de las regiones pioneras en aplicar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas pero me gustaría ver en Fidelity cómo ven la evolución en otras regiones no sé Norteamérica o Asia y a qué retos se enfrentan estas regiones. Sí, bueno, primero de todo perdonadme porque se me estaba quedando sin batería el teléfono y he montado un montón de ruido lo siento. Efectivamente es una pregunta súper interesante porque la verdad es que cada cual vamos a diferentes cada región va a diferentes ritmos pero sí que considero una buena noticia algo que leía recientemente en nuestra hacemos nosotros una encuesta de analistas todos los años y es verdad que en 2020 hemos hecho la encuesta cada trimestre para tener información durante la pandemia algo más actualizada y si bien a finales de en esta última encuesta de enero de 2020 lo que decían nuestros analistas es que por primera vez más de la mitad de las empresas con las que ellos se reúnen tienen en cuenta los criterios ESG y hacen énfasis cada vez más en criterios ESG a la hora de hablar con ellos esto es algo que ha evolucionado muy positivamente porque si nos fijamos en los datos de 2017 esto estaba en torno a un 13% las empresas que decían que efectivamente ellos lo tenían en cuenta en 2020 esto subió un 48% y ahora en 2021 ha seguido subiendo hasta el 52% por lo tanto buenísimas noticias en ese sentido y lo interesante ya que mencionabas las regiones es que ha sido en todas las regiones ha habido un incremento es verdad que efectivamente en Europa llevamos el liderazgo y se nos han acercado países como por ejemplo China para preguntarnos acerca de cómo estamos elaborando nuestra taxonomía por lo tanto hay interés en todas las áreas porque además el inversor está muy deseoso de invertir en este tipo de estrategias pero sí que hay algo de diferenciación más allá de Europa nuestras expectativas es que Estados Unidos y Europa cerrarán el gap que hay a día de hoy de manera que Europa lleva la delantera Estados Unidos está un poco rezagado pero gracias a esta nueva administración con Biden que se ha marcado objetivos serios en materia de sostenibilidad probablemente veamos muchos avances y muy rápidos sin embargo por ejemplo por el lado de China que es verdad que también se ha marcado objetivos con respecto a las emisiones de carbono aquí por ejemplo lo que nuestros analistas reportan es que para que ellos hagan énfasis en temas ESG hay que hacer más bien engagement con ellos esta manera de influir que tenemos las gestoras en las empresas y las empresas chinas responden una vez te acercas para hacer ese diálogo activo con ellas y otra de las áreas que comentan de China en concreto es que la transparencia con respecto a cómo evalúan los ODS o cómo miden los ODS estas empresas chinas no va a mejorar en los próximos años es un poco en base a las conversaciones que han tenido nuestros analistas con las empresas todo es susceptible de cambio pero es más o menos un sentimiento que han evaluado nuestros analistas con respecto a los retos en todo esto la verdad es que son muy grandes creo que estamos dando grandes pasos pero quizás deberían ser aún más grandes no obstante sí que es verdad que tenemos que revertir 150 años de gases de emisiones de gases de efecto invernadero y si nos fijamos en la época del confinamiento más estricto durante el año pasado solo conseguimos reducirlas en un 8 o 9% por lo tanto los retos por delante son inmensos pero sí que es verdad que hay muchísimas oportunidades por delante para hacerlo al final que el inversor quiera invertir en sostenibilidad hace que todo el mundo se ponga las pilas para ser lo más creativo posible e intentar que esto mejore y realmente ahí en energías renovables hay muchísimas oportunidades en temas de reciclaje es decir hay un montón de áreas en las que podemos mejorar y por tanto no solo hay retos sino también oportunidades fenomenal pues súper interesante la verdad es que me podría quedar aquí escuchándolas porque creo que cada una de vosotras tiene muchas cosas que aportar pero bueno voy a vamos a a concluir y si os pediría un titular un titular para esta mesa empiezo por Inés te parece Inés perfecto pues el titular que nosotros en Esrodes creo que daríamos a este a el tema que nos ha nos ha tenido aquí es que el inversor a la hora de invertir medía históricamente la rentabilidad que obtenía por el riesgo que asumía y nos parece que está demostrado que la sostenibilidad se ha convertido en la tercera dimensión así es como nosotros lo vemos es decir además de esa rentabilidad financiera que esperamos de cualquier inversión como es lógico también tenemos que esperar el impacto positivo de nuestras inversiones todos los beneficios que se generan no tienen el mismo impacto en la sociedad en el medio ambiente etcétera de manera que para nosotros hay que también incorporar nuestra forma de tomar decisiones nosotros como gestora de fondos y el inversor como tomador de decisiones financieras tenemos que incorporar la sostenibilidad como esa tercera dimensión o un tercer eslabón que tener en cuenta a la hora de hablar de rentabilidad de riesgo y la sostenibilidad el impacto en sostenibilidad que vamos a tener ese sería el reto que tenemos por delante y desde luego nos parece que es absolutamente beneficioso para todos fenomenal muchísimas gracias Inés Martina sigo contigo pues si las anteriores dos décadas han sido las décadas de la tecnología desde Janus Henderson creemos que la próxima década o décadas será claramente la década de la inversión SG y la inversión sostenible la inversión activa o la inversión sostenible va de la mano de la gestión activa es una evolución absolutamente natural y de ahí que las gestoras activas llevamos años teniendo engagement con las empresas y midiendo riesgos SG y teniendo en cuenta criterios SG a la hora de invertir y de hecho desde Janus Henderson llevamos más de 30 años haciendo inversión de impacto e inversión sostenible fenomenal y Beatriz si bueno pues un poco en línea con lo que decía Inés aunque la rentabilidad y la sostenibilidad son completamente compatibles y lo han demostrado en este último año tan complejo tanto la renta variable como la renta fija lo cierto es que algo debemos estar haciendo bien porque precisamente hoy leía que un 60% de los españoles estarían dispuestos a sacrificar la rentabilidad de sus inversiones por generar impacto en la sociedad aunque sea compatible realmente esto demuestra que está ya en el ADN de muchas personas no solo los millennials sino todas las generaciones que a día de hoy están escuchando que esto es algo verdaderamente importante y por lo tanto creo que la sostenibilidad dentro de unos años será algo de lo que directamente no haya ni que hablar sino que se dé por hecho que en todas las estrategias de inversión tiene que estar incluido fenomenal pues es la década de la inversión sostenible que es la tercera dimensión y algo que formará parte de nuestro ADN pues muchísimas gracias a las tres fenomenal yo me podría quedar aquí escuchándolas más rato pero bueno les agradezco muchísimo su participación y hasta la próxima mucho éxito muchísimas gracias gracias a vosotros hasta luego ¡Gracias!